Desde Bien Gastecho empecé a trabajar en el gasto y mugimendo de mi barrio, sabiendo que las consecuencias podían ser muy duras, detenciones, torturas y cárcel. En el año 2008 empezaron a detener a muchos jóvenes en Iruña. Casi semanalmente había una redada y después de todas estas detenciones, relatos de torturas sufridas, salió a la luz una lista negra con más de 40 nombres de jóvenes navarras. Esa lista fue diseñada en comisaría y con un mensaje claro. Estábamos en el punto de mira, éramos las siguientes y tarde o temprano nos tocaría. Nos pusimos manos a la obra denunciando esta situación a los cuatro vientos. Esta persecución juvenil que tantas compañeras habían vivido ya en su piel y que marcaba que no iban a parar. Estaban dispuestas a detener, torturar y encarcelar a todo joven activo, lo sabíamos y así fue. Para mí la tortura empezó en aquel año, en el momento que sabes que cualquier día viene a por ti y esperas a que llegue ese día intentando llevarlo lo mejor posible. Esto entra dentro de sus planes, condicionarte tu día a día, debilitarte. Te hacen saber que te están vigilando, te siguen, es parte de su trabajo. Y todo esto hasta un día que decidan que se termina el juego y llaman a tu puerta. Lo peor de todo es que esta situación la vivíamos muchas jóvenes. No sabíamos quiénes serían él o la siguiente. Y así pasaron dos años deteniendo a jóvenes, a compañeras y amigas. Y tú ahí, en la calle, sin poder dormir por las noches, alterándote con cualquier ruido. Pensando si pasarías de esa noche. Una tensión constante. Yo a veces prefería que la siguiente fuera yo antes de vivir con ese miedo condicionante constantemente. El 16 de diciembre del 2010 vinieron a buscarme a casa de mis gurazos. A eso de las 12 y cuarto de la noche. Tenía 23 años. Estaba despierta en el sofá. Algo normal desde hacía un año atrás. Escuché los ruidos de las puertas de los coches. Cómo subían por las escaleras. Y seguidamente unos golpes en la puerta acompañados de gritos de policía. En ese momento mi cuerpo empezó a temblar. Y no dejo de temblar pasados cinco días. Cuando tengo que contar esta vivencia aún tiembla. Es parte del relato ya. No fui capaz ni de abrir la puerta. Me dirigí a despertar a mi amacho para avisarle que ya estaban aquí. Y que por favor abriera ya la puerta. Ahí empezó la incomunicación que duraría cinco días. Yo intentaba controlar la situación pero no podía. Por mucho que intentaba tranquilizarme a mí misma. Por mucho que me decía para mis adentros que estuviera tranquila. Que ya sabía que seguramente esto iba a pasar. Que estaba preparada para pasar por eso. La realidad era otra. Estaba cagada de miedo. Y en mi cabeza ganaba el miedo a lo que iba a pasar durante cinco días. Miedo a estar sola en sus manos. Miedo a no saber qué te van a hacer. Y miedo a no ser capaz de aguantarlo. Sabía que como mucho serían cinco días. Pero en ese momento el final de esos días me quedaba muy lejos. Solo podía pensar que estaba sola y que no quería estar ahí. Luego pensaba que lo único que tenía que hacer era aguantar y tranquilizarme. Que más lento o más rápido, pero eso se terminaría. Pero el miedo me superó. Tenía un descontrol sobre mí. No controlaba lo que pensaba. Demasiadas cosas al mismo tiempo. No sabía qué hora era. Qué día era. Dónde estaba. Quién estaba en los calabozos de al lado. Qué estaba pasando. Todo lo que te dicen que te van a hacer, solo oyéndolo, se convierte en realidad. En esa habitación todo era real. Por mucho que pensaba que era mentira lo que me estaban diciendo, que no cumplirían con sus amenazas, jamás me hubiera perdonado que le pasara algo a algún ser querido por mi culpa. Y en esa habitación te enseñan que son capaces de hacer muchas cosas sin que les tiemble el pulso. Tu hermana está con tu sobrino en el hospital por tu culpa. ¿Cómo has podido hacer esto a tu familia? Si no nos dices lo que queremos oír, vamos a detener a la madre y a la hermana de tu amigo. ¿Quieres que las traigamos? Todo está en tus manos. Nosotros no te estamos haciendo nada. No te estamos tocando, no te estamos torturando. ¿Quieres ver a tu novio? Igual está al otro lado de la puerta. Si no nos dices lo que queremos, todo va a ir a peor. Aprovecha que estás con nosotros, que si no, empeorará la situación y no podemos ayudarte. Tienes un club de fans esperándote. Piénsatelo bien. ¿Qué te han contado tus amigas? ¿Qué les hemos torturado? Eso es mentira. Cuéntanos qué te han dicho, qué les hicimos. Las preguntas y las respuestas están preparadas. Después de declarar, todo cambiará. Gritos, mofas, amenazas, burlas, golpes, tocamientos, relatos, pasos, suciedad, gritos de tus compañeras, torturas en la habitación de al lado, interrogatorios constantes, acusaciones, mucha tensión. Estaba esperando que me dieran un palizón, que me pusieran la bolsa, pero eso no llegaba. Y me sentía una privilegiada. No te estamos haciendo nada, no te estamos tocando, no te estamos torturando. Eres muy poca cosa, no vales nada. Me estaba volviendo loca. Y más amenazas y más gritos, más zapatos. Bueno, lo de los zapatos es porque siempre llevas la cabeza agachada, entonces diferenciaba a quienes estaban, si los más amables o los más duros, por los zapatos. Y mucha tensión, miedo y culpa. Tienen impunidad. Lo que pasaba en esa habitación se quedaba en esa habitación. Hacen lo que quieren con tu cuerpo y con tu mente. Salí de ahí y lo único que me rondaba la cabeza eran las palabras vergüenza y culpa. No podía hablar de eso. No fui capaz de relatarlo para interponer una denuncia. Me avergonzaba tanto de mí misma, solo de pensar en lo que había hecho, que lo único que hacía era llorar. La gente me decía que no me tenía que sentir así, que no podía hacer otra cosa, que no me sintiera mal. Intentaban ayudarme y justificarme, pero eso me hacía sentirme peor. Y así fui a la cárcel. Estuve 15 meses en la cárcel de Valladolid y salí en libertad condicional pendiente de juicio a cambio de 30.000 euros. Aún y todo, estando en la calle, no era capaz de hacer una denuncia. No quería hablar del tema. No podía oír nada en torno a la tortura. Automáticamente, la culpa y la vergüenza eran mis únicos pensamientos. Y además, todo esto era visible en mi comportamiento. Ya no era como antes. Ya no estaba a gusto en casa. No tenía paciencia para nada. Me costaba mucho concentrarme. Estaba irritada constantemente. Lo que antes me hacía feliz, ahora ya no. Y no entendía por qué. Necesitaba romper con todo lo que tenía, con mi vida de siempre. Llegué hasta tal punto que no me aguantaba ni yo. Y decidí pedir ayuda e ir a terapia. Tras casi dos años y medio de trabajo duro, constante y mucho apoyo, fui capaz de hacer un relato e interponer una denuncia. Aunque me costó un montón. Porque aunque quisiera, no recordaba mucho. Tenía muchas lagunas. No recordaba cosas tan sencillas como si estaba en el calabozo con la luz encendida o no. Pensaba que en el coche hacia comisaría iba a mi lado un hombre con gafas. Y cuando vi las fotos de mi detención en la prensa, me fijé que era una mujer y sin gafas. Tenía todo mezclado, muy revuelto. Y mi mente inconscientemente se resistía a recordar. Lo evitaba de alguna manera. Como si quiesera borrarlo para siempre de mi cabeza, de mis recuerdos. Cuando hacía el esfuerzo por recordar todo lo ocurrido, me veía a mí ajena a todo. Como si fuera una película que iba pasando y no iba conmigo. Pero lo hice. Fui capaz de dejar de estar en sus manos. También fui capaz de reconocer a uno de mis torturadores en el juicio. Que era algo que me daba pánico. No reconocerlo, a pesar que durante esos cinco días que estuvo conmigo, solo le podía ver los ojos. Y bueno, poco a poco esa herida, esa habitación, la vergüenza y la culpa, se fueron quedando atrás. Es que ricasco. Gracias. Gracias.